Ping pong ¡Hoy pon! ¡Hoy pon! ¡Hoy pon! ¡Hoy pon! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Ey, joy! ¡Quiero hacer popó, pero no puedo! No te preocupes, te enseñaré a hacer popó bien. Para hacer popó bien, debes comer todos los vegetales y frutas. ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! 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 Pues podrás hacer popó de arco iris. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Rojo? ¿Naranja? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Azul? ¿Morado? ¡Ok! ¡A comer! ¿Rojo tomate? Roja, manzana Naranja, zanahoria Naranja, mandarina La, 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 la ¡Faltan colores para hacer popó de arcoiris! ¿Sabes cuáles son? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Amarillo, verde, azul y morado! ¡Ajá! ¡A comer! ¡Amarilla, banana! ¡Amarillo, pimentón! ¡Verde, pepino! ¡Verde, brócoli! Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Azul y morado! ¡Ajá! ¡A comer! ¡Azul, ciruela! ¡Azules, arándanos! ¡Moradas, uvas! ¡Morada, berenjena! ¡La, la, 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 la! La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Tiburón bebé! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Bebé! ¡Qué color es, tiburón bebé! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tiburón mamá! ¡Rosa! ¡Qué color! ¡Rosa! ¡Qué color! ¡Rosa! ¡Mamá! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón mamá es rosa! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tiburón papá! ¡Azul! ¡Qué color! ¡Azul! ¡Qué color! ¡Azul! ¡Papá! ¡Qué color! ¡Azul! ¡Ajá! ¡Tiburón papá! ¡Azul! 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 ¡Hoy, huy, huy! ¡Tiburón abuela! ¡Naranja! ¡Qué color! ¡Naranja! ¡Qué color! ¡Naranja! ¡Abuela! ¡Qué color es, tiburón abuela! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburona, abuelas, naranja! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tú! ¡Tiburón, abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es, tiburón, abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuelo, es verde! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Pete amarillo! ¡Au! ¡Mamá rosa! ¡Au! ¡Papa azul! ¡Au! ¡Abuela naranja! ¡Au! ¡Abuelo verde! ¡Au! ¡Familia tiburón, llenos de colores! ¡Familia tiburón! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, no! ¡Mi juguete! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Alguien lo robó! ¡No te preocupes! ¡Yo lo encontraré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Policía! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias, policía! ¡De nada! ¡Llámame si me necesitas! ¡Cuando sea, donde sea! ¡Soy un policía! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, un incendio! ¡No te preocupes! ¡Yo lo apagaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Bombero! ¡Listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Doctor, listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Voy a cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor, equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón, bebé. ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente, agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡Pasen por aquí! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, aux! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¿Qué curita le gustaría? ¡Wii-oh, wii-oh! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wii-oh, wii-oh! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru-durú-durú De la frente duru-durú-durú ¡Está curada duru-durú-durú! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Amigos! ¡Encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio. ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele? ¿Quién lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio. ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Su piel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Au! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Piu! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Por último, voy a ponerle la venda! ¡Qué venda le gustaría! ¡Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La quemadura, duru, duru, duru! ¡De la pierna, duru, duru, duru! ¡Está mejor! ¡Duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa! ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo, ayúdame por favor ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vum! ¡Vum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El brazo duru duru roto! ¡Duru duru duru por el martillo! ¡Duru duru duru ya está bien! La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¡No! ¡Está arruinada! ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, gracias hoy por su ayuda ¡Prometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón bebé duru duru! ¡Tiburón bebé duru duru! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Magdalenas se ven deliciosas! ¿Ah? ¡Aquí hay una nota! ¡Hm! Querida familia tiburón Lamentamos mucho haberles robado Por favor, acepten estas magdalenas a modo de disculpa ¡Esperamos que las disfruten! ¡Que tengan un gran día! ¡Tiburón bebé! ¿Qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Mira! La familia tiburón ladrona nos dejó estas magdalenas ¡Oh! Y también una nota de disculpa por habernos robado ¿De verdad? ¡Guau! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con tiburón, papá, abuela y abuelo ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! ¡Me siento extraño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡No comas la magdalena! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia tiburón ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia tiburón ladrona está detrás de mí? ¡Familia tiburón ladrona! ¡Devuélvan a mi familia ya mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hubieras tenido más cuidado que mal tiburón bebé! ¡Bú! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa, pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños ¡Ah! ¡Seguro Pinkfong sabe qué hacer! ¡Pidámosle ayuda! ¡Pingfong, ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Estamos en problemas! Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia tiburón ladrona ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia tiburón ladrona los sopló y ahora ya no sé dónde están ¡Ah! Tranquilo, tiburón bebé Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta Pero primero te voy a conseguir una lupa Te ayudará a encontrar a tu familia ¡Genial! Gracias, Pinkfong Tiburón bebé, aquí tienes una lupa Empezaré con las magdalenas Encárgate de buscar a tu familia, deben estar asustados Gracias, Pinkfong Amigos, empecemos a buscar a mi familia ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? Hay mucho azul Tiburón papá puede estar por aquí Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Oh, una cola azul ¡Papá! Oh, es un tenedor Tengamos cuidado de no pincharnos ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Te encontré, papá! Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, tiburón bebé Gracias por encontrarme ¡Qué alivio! Ahora busquemos al resto de la familia Mamá, abuela, abuelo ¿No hay nadie por aquí? Papi, mejor busquemos en otra parte Ok Amigos, ¿vieron cómo se movió la casa de muñecas? Miremos por aquí ¡Guau! Veo rosa por todos lados Estoy seguro que podré encontrar a Tiburón Mamá en algún lado por aquí Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón Mamá! ¡Oh! ¡Era solo un espejito de muñecas! ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar Tiburón Mamá? ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¡Ja, ja, 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 Abuela y Abuelo. ¿Aquí? ¿O por aquí? La bañera está llena de burbujas. ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! Hay muchas cosas naranjas aquí. ¡Tiburón Abuela debe estar por aquí! Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de Tiburón Abuela! ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? Solo me estoy bañando. ¡Oh! ¡Ya veo! Entonces, ¿cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de Tiburón Abuela! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo! ¡Vamos! A ver... ¿Dónde podría estar Tiburón Abuelo? ¡Será difícil encontrarlo en esta enorme sala! ¡Oh! ¡Tal vez por el estante! ¡Hay muchas cosas verdes! ¡Tiburón Abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡No he usado mi energía por mucho tiempo! ¡Sólo me duele un poco la espalda! ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Me alegra tanto haberlos encontrado! ¡Tiburón bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Oh, tiburón bebé! ¡No llores! ¡Me alegra que todos volvieran a sus tamaños! ¡Y por suerte todos estamos bien! ¡Así es! ¡Gracias a tiburón bebé y a Pinkfong crecimos sin lastimarnos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡No lo hubiera logrado sin mis amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Oh! ¡Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso! ¡Vamos a disfrutar! ¡Wow! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!